Hay un deseo antiguo en el corazón de Dios. ¿Dónde está la casa que tú vas a construir para mí? Él está deseando un lugar donde morar. No tan solo un lugar de que visitar, pero un sitio donde morar. Él no quiere solamente visitar e irse. Él quiere quedarse. Él quiere permanecer. Él quiere habitar. Y estamos viviendo este tiempo ahora mismo, donde ese tiempo está haciendo eco en mi corazón. Que toda la tribu nación quiere preparar como un lugar para morar. Y no es tan solo en naciones, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y aún en el 2020, siendo un lugar, un tiempo de tanta pausa, hemos pasado tanto tiempo como familia. Este deseo, el deseo de su corazón único para toda la familia. Él ha venido a tiempos de familia, en nuestros proyectos juntos, en nuestras altas, en nuestras bajas, en nuestro tiempo de adoración. Y aún como madres, es un lugar único para alimentar eso y traer eso a la vida. Y eso siempre ha sido el entendimiento que yo he tenido, que Dios esté solamente en el edificio, en la iglesia, en una conferencia. Es un tiempo precioso en nuestras propias casas. Sabemos que no somos perfectos, pero mientras deseemos eso como familia, estamos viviendo este tiempo. Estamos viviendo el tiempo de cumplimiento de su deseo. Vamos a darle un lugar donde descansar. Donde puede descansar en nuestros corazones, en nuestra familia. Y según nos unimos juntos con la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!